bueno ahora en este vídeo vamos a aprender cómo crear estilos exclusivos para móviles pues en este caso tenemos los estilos de escritorio no normalmente y estilo para móviles y está estructurado en un documento 8.500 ahora vamos a ir como ahora vamos a ver cómo se muestra la página vamos a ver y ahí está está la página como o sea ahí está la página como estamos tomando el pasaje de modelado tiene un título un texto un párrafo imágenes y otros párrafos ahora y si podemos botón derecho inspeccionar o f12 en por ejemplo pone clic inspeccionar es no abrir la barra de vamos a ver en el lado aquí que no muestra no abrir la barra herramienta desarrolladores no parece que en la página y podemos examinar trozo de la página y cómo está este estructurado por ejemplo si pongo aquí html por ejemplo si pongo aquí así está la página uno estructurado no detrás de esta de esta presentación de la página está todo este código que hace que se muestre si ahora si yo quiero ver cómo vamos a emular cómo se ve en un dispositivo móvil pues simplemente en este icono de móvil hago clic y así no nos está mostrando vemos que el texto bueno vemos que el texto es pequeño selecciona mode en un nexus 4 bueno nos está mostrando texto pequeño y vemos que también él la imagen se desborda y pues nos genera un scroll horizontal y lo cual eso no queremos entonces necesitamos adaptarlo para móvil o sea especialmente para móvil entonces en este caso vamos a ver vayamos en el código fuente de la página para este caso he creado un archivo link hrf estilos punto un bajo móvil punto css la relación estiles set ok y vamos a ver guardamos y vamos a la página y actualizamos y vemos que la página sigue igual entonces bueno si igual porque porque en ese archivo en ese archivo css estilos guión móvil no hay ningún código entonces vamos a ver no hay ningún código para eso yo tengo preparado un código siguiente en body donde el tamaño de la fuente va a aumentar 18 píxeles un padding en el ancho de 10 píxeles y la imagen va a tener un ancho de 80 por ciento o sea para que no haga desborde y va a estar alineado en el tipo bloc el elemento bloque va a ser convertido entonces guardamos pero horas que tal si yo aquí y tal si yo aquí lugar así como está pues va a haber conflictos porque va a agarrar los estilos de aquí tanto como aquí entonces en este caso yo quiero que solamente estos estilos móviles aplique solamente a dispositivos móviles que acá hago pues agregó media y y agregó un valor can bueno han que él nos hace me solamente para que nos dice que estos se aplicar estos estilos aplica solamente a dispositivos móviles así que nada más y también olvidar el meta con main con valor viewport para qué y para que el contenido en de la página se adapten satén completamente bien y se adapten el contenido en un dispositivo móvil o puede ser un dispositivo puede ser tanto para un nata hable todo eso o sea lo que hago es que se ajuste perfectamente contenido al dispositivo en lo cual tenga la pantalla que tenga o sea puede ser un smartphone de 5 pulgadas contra pulgadas bueno entonces no olvidar eso no vio porque es muy importante para hacer este para hacer el exposición web design no y para que el contenido se adapten a dispositivos móviles a la perfección dicho esto vamos a ver guardamos y nos vamos al navegador ok vemos aquí que es igual entonces vamos aquí y vamos a vamos a ver aquí ok vamos aquí en device bueno entonces dicho esto nos vamos a setting y aquí vamos en device propiedades device y bueno está compatible para todos los positivos entonces vamos a ver bueno entonces dicho esto bueno dicho esto entonces vamos a ver tenemos que actualizar la página f5 f5 y vemos que bueno este tener en cuenta que esto solamente esto funciona para dispositivos móviles de gama baja ahora los dispositivos actuales recientes se le aplica otro tipo de técnica pero esto nos sirve como base fundamental para entender cómo cómo podemos aplicar estilos solamente para estilos solamente para dispositivos móviles no que tengan una pantalla de 4 o 5 mega 5 o 5 plugadas así que bueno ahora en vamos desde el emulador pues obviamente que aún no se estén nos vemos que el texto en apartamento aumentado pero la imagen sigue devorando pero también podemos 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 anchar y lo cual lo muestra correctamente pero teniendo en cuenta que esto no ha sido solamente para no sirve para solamente para dispositivos móviles de gama baja y pues actualmente las más que vienen de celulares o sea dispositivos se utiliza otro tipo de líneas como vuelvo a repetir pero eso no sirve como base fundamental para entender cómo es que se aplican dispositivos estilos para solamente únicamente para dispositivos móviles así que bueno este así que así que como dije bueno es una forma de definir estilos solamente para móviles y aparte para 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 reggitorio no en este caso bueno no olvidar esto es siempre el vio vio por y aquí este y aquí bueno así es bueno entonces dicho esto entonces una manera de cómo el estilo exclusivamente para para el móvil pero esto técnico solamente es recuerden que solamente se explica en gama baja y actualmente ya no se utiliza así que bueno tener en cuenta ya no se utiliza en cuenta nada y con la manera de Gracias por ver el video.